Hola Gastón, hola Paula, ¿cómo están? Nuevamente en este micro de Derecho Laboral que hacemos todos los martes. Hoy vamos a tocar un tema que se da de manera bastante habitual en los reclamos laborales, como es el abandono de trabajo. En qué casos se puede producir y cuáles son los requisitos que debe reunir para poder despedirse a una persona o que una persona quede en situación de despido ante un abandono de trabajo. Lo primero que tenemos que saber es que el abandono de trabajo nunca se da de forma directa. La ley exige al empresario que realice una intimación previa con el fin de que el trabajador pueda presentarse nuevamente en su lugar de trabajo o esgrimir algún tipo de defensa ante su ausencia, como puede ser una enfermedad o un motivo que le impide definitivamente presentarse a trabajar. El plazo que tiene un trabajador para contestar esta comunicación, esta intimación que le realiza la empresa por abandono de trabajo, según la ley, está establecido en 48 horas, pero no es un término fijo, ya que lo que se intenta es cumplir con un principio que es el principio de continuidad de la relación laboral, por lo tanto, siempre que el trabajador conteste en un tiempo prudencial esta intimación justificando sus inasistencias, el abandono de trabajo no va a poder ser de alguna manera probado por parte del empleador. Y esto porque para que exista una situación de abandono de trabajo, la actitud del empleado debe quedar totalmente evidenciado un desinterés por parte de éste en cumplir con sus obligaciones trabajadores laborales. Ahora, en cambio, si al empleado se lo despidió por abandono de trabajo, pero sin respetar las exigencias que establece la ley y la voluntad de éste ha sido de permanecer en la empresa, la causal de abandono de trabajo cae, no prospera y se transforma inmediatamente en un despido sin causa, lo que genera una indemnización y el pago de todos los rubros de un despido no causado.